digitales, se juntaron con las debidas medidas de protección sanitaria y de higiene para evitar el COVID, y celebraron señores, ustedes saben que, el cumpleaños de un bache. ¿Por qué no? Ya cumplió. Su primer aniversario. Ah, primero te iba a preguntar, no sabemos si uno o dos. Lleva. Un añito. Un año sin ser reparado y está ubicado en la avenida Tezontle, al cruce con Rojo Gómez en la Ciudad de México. Peligrosísimo se ve. Si usted, que no, ah, por cierto, ayer me fui en un bache. En un bache. En, ahí en la colonia Espejo 1, a la altura de una de esas farmacias donde es lo mismo, pero más barato, el bache gigante. Ahí tuve que bajarme a empujar el coche y varias. Tanto sí. Agradezco a las personas que me ayudaron a sacar el coche del bache. Pero sí, hay que celebrarlos. Yo te cuento que en Ruiz Cortines en alguna ocasión, no lo quiero recordar porque fue una pesadilla, llovió muy fuerte, obviamente, la lluvia pues tapa el bache y no se ve. ¿Y qué te cuento? Como a las ocho de la noche, Mara sin llanta. Ay, bueno, pues ya hay un motivo más para celebrar. Digo, no se lo tome usted a mal, digo, tampoco haga usted fiesta. Claro. Porque mira, ¿no? En Cárdenas ya han suspendido dos eventos. Sí. ¿Quince años? Quince años y el último también era quince años, si no mal recuerdo. Dentro del interior de una casa, en su estacionamiento. Pero eso no es una invitación de nuestra parte que usted celebre y se junte la familia para celebrar un bache, sino más bien, es una forma en la que nuestro país y los ciudadanos están reclamándole a las autoridades la falta de atención, en este caso, por un bache que ya cumplió.